¡Hola, trollanos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos! Soy Rubén Troya, ya sabéis, diseñador de moda y estilista personal. Como ya os puse en la pestaña de comunidad el otro día, por cierto, si no lo sabes, ya sabes, te animo desde aquí, que si no me sigues, me empieces a seguir en mi canal de YouTube, así que dale aquí al botoncito y, por cierto, si le das a la campana, cada vez que yo suba un vídeo o una notificación en la pestaña de comunidad, que sepas que te van a llegar las notificaciones, con lo cual vas a estar siempre, pues, al día. Así que, explícate lo fácil que es esto. Bueno, como ya pusimos el otro día en la pestaña de comunidad, hoy vamos a dedicarlo a el tema dedicado a los estampados. Aquí tenemos el de los combinados. Y sería de la siguiente forma. Como estamos viendo, en este caso, en los dos casos son de chicas, pero que sepáis que también podrían haber sido de chicos, lo que pasa que, bueno, pues no lo he encontrado. Lo he preferido mejor para el carrusel que vais a ver después. Ahí aparecerá el de los troyanos. Bueno, vamos a ver primero al del color blanco y azul. ¿Qué hemos dicho que es el blanco y azul? Dos colores neutros, combinan con todo. Pues ya está. La parte de arriba, un blusón, rayas marineras, en blanco y en azul marino. El pantalón blanco y estampado floral. De la casualidad que el azul de las flores lleva el mismo tono, no todo en sí, pero algunos de los pétalos y algunas de las hojas llevan la misma tonalidad que la raya. ¿Queda bien el conjunto? ¿Queda espectacular el conjunto? Así que ya sabes, ahí ya tendrías una forma. Recordad que es lo que pasa con los colores neutros, que combina con todo. Fijaros en el tema del calzado que lo hablamos anteriormente. Es color nude y te has fijado, es casi el mismo color de piel. De esa forma lo que está consiguiendo visualmente es que se le alargue las piernas, que se la vea todavía más alta. Y luego, otro detalle también importante, es el accesorio del collar que lleva, que son tonalidades blancas, parecen, y plateados. El plata que hemos dicho que era, color de la gama fría. Pues ya sabemos que ese outfit combina a la perfección. Al lado tenemos a una chica, que para mí es uno de los outfits que más me han gustado, que lleva una blusa realmente espectacular, de algodón realizado en tejido con estampado de rayas blancas y rojas. Es verdad que de lejos parece un poco como si fueran rosas, pero realmente es blanca y roja. La falda es efecto pareo con un volante, que es lo que lleva, bueno, y lleva también unos botones blancos. El cuadro es de bichy. Combina, claro que combina, son los mismos colores. Son los mismos colores, blanco y rojo, arriba y abajo. Y esta es la casualidad que es la misma tonalidad de rojo. Así que ya sabéis que es muy fácil hacer ese tipo de combinaciones. Luego fijaros, vamos a ir más allá. Bueno, ya sabemos que los pendientes son en 3D, pero si fueran planos podríamos decir que son topos, como si fueran lunares. Y también quedan genial con el outfit, porque el rojo es la misma tonalidad o casi la misma tonalidad de la blusa y de la falda. Y luego como accesorio lleva también el bolso de mimbre, que el mimbre siempre se utiliza muchísimo en primavera y verano, porque es un tejido natural, fresco y que acompaña muy bien a todos tus outfits. Así que ya sabes, si no tienes, cuando vengan las rebajas o cuando sale temporada, píllate alguno, porque eso siempre queda muy bien en los outfits que te puedas crear. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Pues fíjate, la combinación es realmente espectacular. Y como has visto, en rojo, que ya te he dicho antes, el vídeo que tenías que verte, que te saldría, entonces lo dije antes, pues fíjate la importancia y lo bien que combinan las rayas, por ejemplo, con los cuadros o, por ejemplo, como acabamos de ver, las rayas con las flores. En el vídeo vais a ver, bueno, es que vais a ver cosas surrealistas, porque vais a ver Animal Print, ojo al detalle, con flores. Momento surrealista. También vais a ver manchas de piel de Animal Print de leopardo frente a tigre. Fijaros, rayas frente a flores. Y queda genial. Estampado floral frente a cuadro bichí. Diferentes flores, pero jugando con los mismos tonos de los colores. Otra tonalidad. Topos blancos y negros frente a las flores. Ese también en amarillo y verde. Si os fijáis, el verde coincide con la parte de arriba de los tonos. Animal Print y estampado floral. Y la combinación es perfecta. Diferente juego de topos. En las mismas tonalidades, en la misma gama de los colores. Fijaros, este de estampados también. Cuadros y topos. Y fijaros, son los mismos colores. Combina a la perfección. Diferentes tejidos, o sea, diferentes manchas. Combina perfectamente. Rayas y flores. Fijaros en este. Rayas y cuadros con estampados. Y es espectacular. Parte de arriba, colores neutros. Parte inferior, verde y blanco. Animal Print, cuadro escocés. Fijaros, este también. Floral, Animal Print, cuadros escoceses. Es que, como podéis ver, esto es un sinfín. Es que tienes que atreverte a combinar. Eso sí, recuerda que siempre sean las mismas tonalidades que llevas arriba. De esta forma te va a ser mucho más fácil de crearte todos estos outfits. Este es realmente también espectacular. Fijaros, mezcla diferentes estampados. Y queda sensacional. Este es muy atrevido, pero han jugado muy bien con los colores. Las típicas rayas, que siempre son tan veraniegas. Animal Print, diferentes encima. Animal Print de cebra con flores. El que hemos visto anteriormente, de rayas y flores. Que es espectacular. Este es que es tan atrevido, en tonos fucsial. Y queda genial. El que hemos visto también de rayas y cuadros. Animal Print y flores. Y es que queda maravilloso. Llegaros, este es realmente espectacular. Rayas, figuras geométricas, en las mismas tonalidades. Se crean muchos outfits. Este es también muy bonito. El pantalón verde y oro frente al blanco y al negro, que es colores neutros. Azul y blanco, azul marino y negro que son, o sea, azul marino y blanco que son estampados frente al fucsia. Esta combinación es de rayas y manchas increíble. Hay diferentes tipos de topitos que combina, pero genial. Como estáis viendo, es realmente espectacular la utilización de todos estos, como estás viendo. La utilización, pues, del saber mezclar, el atreverte sobre todo a combinar unas rayas frente a unas flores o un estampado Animal Print, como os hemos podido ver, frente, por ejemplo, a un estampado floral. Recordad que eso es importante, que siempre sean las mismas tonalidades, porque eso es realmente maravilloso, que siempre haya esas tonalidades, porque de esta forma te van a combinar siempre bien. Así que, yo es lo que te digo. Si realmente lo que quieres es hacer esos looks tan exagerados o tan llamativos, recuerda que siempre sea la misma tonalidad de la parte de arriba frente a la parte de abajo. De esta forma te vas a crear esos outfits realmente increíbles. También puedes hacer, por ejemplo, que la parte superior, ya sabes, como hemos visto anteriormente, un estampado. Es verdad que hay algunas firmas de moda que el estampado en sí lleva ya incluido, pues, a lo mejor, un fondo de cebra, vamos a suponer, en tonalidades beige marrón y luego lleva unos adornos florales. Entonces, aprovecha a coger del color que más te guste, tanto del color de la cebra, como, por ejemplo, del color de las flores y póntelo en los diferentes complementos, ya sea la blazer o, por ejemplo, la falda, el pantalón, el calzado, los accesorios, el bolso, lo que quieras. Las gafas mismamente también podrían ser. De esta forma, ¿qué vas a conseguir? De esta forma vas a conseguir crearte esos outfits realmente espectaculares. No estoy hablando solamente de las troyanas, también estoy hablando de los troyanos. Así que, ya sabes, atrévete porque nada más que se vive una vez en la vida y si hasta ahora no sabías cómo hacerlo, gracias a este live que te estoy haciendo, créeme que vas a aprender, vamos, que ya debes de saberlo. Ya te tienen que venir a la idea, o sea, a la idea, a la cabeza, un montón de ideas. Seguramente has visto últimamente en las tiendas, pues algún estampado que te haya gustado, que a lo mejor no te lo has comprado porque creías que no sabías cómo combinarlo, ya sabes, lo puedes combinar. Recuerda, los vaqueros, el tejido de mezclilla, siempre que sea en tonalidades azules, combina la perfección. Es que combina la perfección, así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Que no sabes cómo combinar ese estampado? Tiras el tejido de mi, en pantalón, falda, en cazadora, blazer, lo que te dé la gana, lo combinas. Que, por ejemplo, vamos a presentarte un ejemplo. Vamos a suponer que te compras una camisa que el fondo es azul marino, bueno, no, vamos a ir más allá. El fondo es rojo y luego llevas las flores en blanco, rosa muy claro, o tirando como veis, y verdes, diferentes tonos de verde. Bueno, pues fíjate, estampado. El rojo lo vamos a dejar porque es muy llamativo y es verdad que el rojo a la hora de conseguir otras prendas, si no es de la misma firma, no va a ser el mismo rojo. Pero podrías utilizar el color beige, este que hemos dicho que podrían tener las flores, para el calzado, por ejemplo, o inclusive para algún accesorio que tú quieras. Luego, hemos dicho que llevaba diferentes tonos de verde. Intenta buscar que el verde, a lo mejor hay un verde militar, pues ya sabes, un verde militar te lo podrías poner como blazer. Y luego el pantalón o la falda, en el caso de otro llano o otro llano, o en el caso de que sea solo llano y que la lleva la falda, oye, que ya sabes, ¿qué se puede hacer? Que eso no hay ninguna norma que diga que un hombre no puede con falda. Pues lo podrías utilizar, por ejemplo, en negro. Siempre utilizando los colores de los estampados, ¿sabes? Recuerda, en el caso de, por ejemplo, que el fondo sea una tonalidad, como un rojo, un amarillo, algunas veces son verdes, pero son como verdes así tirando azulados, eso te va a ser imposible encontrarte otro tipo de prendas que sean de esas tonalidades, a no ser que sean de la misma firma. Que en el caso de que no sea así, tira siempre a lo más básico, a lo más fácil. Y créeme que de esa forma te va a quedar realmente espectacular.